Hola, estamos súper, súper contentos porque lo que les traigo hoy es cómo puede ganarse el próximo viaje, unas lindas vacaciones a México con Abón. Y este viaje es de cuatro días y tres noches, mayo 2 a mayo 5 del 2016. Incluye el transporte aéreo, alojamiento en el hotel, la habitación y la habitación es una habitación de base doble donde usted puede estar con su invitado porque tiene opción también de ganarse un invitado. Y sin embargo, si no se gana su invitado, usted puede compartir la habitación con otro representante que se gana el mismo incentivo. Y la compañía te deja que puedas escoger a la persona representante que quizás ha viajado con él antes o ella, que te llevas bien, que sean un equipo y puedes pedir que esa persona esté contigo en el cuarto. El viaje está valorado en $1,600 dólares, así que ya ustedes saben que vamos VIP y todos los gastos incluidos. Ya como ustedes han visto en otros viajes o que han tenido la oportunidad de viajar con Abón, todo lo que nos dan las excursiones, los lujos, es súper emocionante. Y lo que me gusta de este viaje es que todo el mundo se lo puede ganar. Todos los representantes, aunque sea representante nueva o representante establecido, se puede ganar este gran viaje a México. Y aquí les traigo cómo lo puede lograr. Este incentivo es para embajadores y niveles más alto. Tienen que estar en su título al cierre de la campaña 1. Este incentivo se trata de superar su meta mínima porque usted va a tener un rango nacional dependiendo de cómo haga su incentivo, cuántas personas recluten, cuántas personas que reclutan, que califican para el incentivo. La primera tiene cuatro categorías y cada líder va a competir en su categoría. Por ejemplo, la primera categoría que es para los embajadores, los embajadores de plata y los embajadores de oro, se le va a dar a 70 de esta categoría, 70 embajadores de plata o de oro. Y las mejores 70 se van a ganar este viaje. También tienen la oportunidad de ganarse una tarjeta de regalo. Los que no pueden ganarse el viaje que están en el rango 71 a 150, la compañía le va a dar una tarjeta de 200 dólares de regalo por su trabajo magnífico. Pues para llegar a ese rango, a esos primeros rangos, usted tiene que haber trabajado con mucho, mucho, mucho esmero. So, la categoría número 2, los mejores 40 líderes se van a ganar el viaje y los 5 más destacados, los primeros 5 se ganan un invitado. So, puede llevar a mamá, papá, tu tía, tu esposo, vecinos, un invitado quien usted elija. La categoría número 3, que son para los líderes de plata y líderes de oro. Me parece magnífico que puedan calificar en esta categoría separado a los de los líderes. Y 40 se van a ganar el viaje, los primeros 5 pueden llevar su invitado. Y la última categoría es para líderes ejecutivos, líderes de oro, líderes ejecutivos de oro y líderes ejecutivos platino. El mejor, el mejor, el número 1 en la nación de líderes ejecutivos va a poder llevar un invitado. Y 10 se los van a ganar, se van a ganar el viaje. Ahora, vamos a algunos de los detalles. ¿Qué es un prospecto personal? Es una recluta que no es referida por ninguna fuente de abón o de alma. Son prospectos que usted mismo busca, ya sea por trabajar afuera, haciendo prospectos, eventos, prospectando, haciendo eventos, o a través de las redes de internet, lo que usted usa, cualquier tipo de mercadeo que usted use. Pero esa persona que usted buscó, esa recluta, la buscó usted. Y por eso se considera un prospecto personal. Y esos son los que le van a calificar para este viaje. Ahora, ¿qué califica a un representante? Tiene que poner su primera orden de 100 dólares o más. Enseña a su representante a vender 500 dólares. De esa manera, ellos pueden ganar sus 200 dólares a un 40% en cada campaña. Enseña a su grupo a ganar sus primeros 200 dólares. Y no se va a tener que preocupar de poder calificar a un representante con una orden de 100. Queremos que ponga una orden de 500, ¿verdad? El incentivo, como sabe, empieza en la 23 hasta la campaña 1. O sea, ya estamos montados en la campaña 23. También les voy a dar unas fechas de cuándo es que va a tener, va a estar en su administrador de línea descendiente, que va a ser noviembre 10. Para los representantes que no han reclutado a un representante, esta opción de administrador de línea descendiente se le va a mostrar, se le va a aparecer en su cuenta cuando usted reclute a su primera persona. Los resultados de ese incentivo van a ser en febrero 12 para que se programe. Y las tarjetas de regalo para los ganadores en febrero 26. Ahora, esto es importante. Los productos de la cruzada, del cáncer de la mama y la violencia doméstica no le van a contar para el tamaño de pedido de este incentivo. Así que, como ya les expliqué, si usted enseña a su representante a vender sus 500 dólares para que gane sus 200 dólares, para que su representante gane sus 200 dólares, pues entonces no se va a tener ni que preocupar por eso. Su cuenta de representante tiene que estar activa, no puede tener pagos atrasados y un balance que sea menos de 500 dólares. Metas mínimas para calificar. Tiene que ser, como ya le dije, mínimo de embajador. Y los embajadores, embajadores de plata, embajadores de oro, necesitan por lo menos 5 representantes calificados. Y ya hablamos lo que es representante calificado. O sea, que estas metas que le estoy dando son mínimos, pero eso no quiere decir que lo va a calificar para este incentivo. Acuérdense que usted está en los rangos nacionales y lo que usted haga, más que las otras personas, es lo que le va a dar el número que necesita para ganarse su viaje. Líder de, el líder, el rango número 2, la categoría número 2, son 10 representantes calificados y puede ser en su primera, segunda y tercera generación. Los líderes de plata y de oro son 12 mínimos calificados y también en su primera, segunda y tercera generación. Y el líder ejecutivo de plata, de ejecutivo plata, de oro y platino, son 15 y también en sus primeras tres generaciones. O sea, que usted ayudando a su grupo tiene más oportunidades de ganarse a su, de ganarse sus viajes. Su grupo tiene oportunidad de que sus representantes hagan lo mismo. Es una cadena. Todos trabajamos en base a una meta, trabajando en equipo y ayudándonos una a las otras, uno a los otros. ¿Ok? Como, como un equipo. ¿Quién puede participar? Todos los representantes pueden participar. Hasta la persona que no ha reclutado a ninguna o ningún representante en estos momentos. Hay tres tipos de categorías. Los representantes de categorías, no, para que usted pueda ver las diferentes opciones. Si usted es representante de liderazgo, compite en el título que usted tiene al cierre de la campaña 22. O sea, si usted es embajador en la campaña 22, esa es la categoría que usted va a competir. Si sube de título, pues todavía esa es la categoría que va a competir. Si usted no es embajador, si usted no es, no tiene ninguna recluta, usted tiene que llegar al título mínimo de embajador en la campaña 1 para poder competir en este incentivo. Y entonces va a estar en la categoría de embajador. ¿Ok? Si sube de título, si usted está, suponer, a un título de embajador en la campaña 22, si usted sube de título, todavía va a competir en el título que cerró en su campaña 22. ¿Ok? Espero que esto esté claro. Nuestro sitio web, que tenemos materiales que le van a ayudar a su negocio como volantes, formación y demás. Puede visitar nuestro sitio, sugrannegocio.com. Nos puede seguir en Instagram como BuildTheBigNow. Y por supuesto, suscríbase a todos los canales. El canal hispano que acabamos de empezar en español es Milagros García Negocio. Nuestro Twitter es Abon Wings. Y nuestro Facebook, la página que nos puede seguir, es Milagros Abon García. Aquí le estamos dando entrenamiento, le estamos dando cómo puede usted ganarse este gran incentivo, como también el apoyo que usted necesita a través de los tutoriales que le estamos dando. Si tiene alguna pregunta, si algo no está claro, por favor pregunte y no se quede callado. Siempre tenga clara o claro sus metas, tenga sus metas claras para que no trabaje con debilidades ni trabaje con dudas. Todo va a ser seguro. Ponga las campañas y la cantidad de personas que usted necesita que va a reclutar cada campaña y multiplíquelo por tres. Eso le va a garantizar que usted va a tener su rango en este incentivo para que se pueda ganar su viaje a México. Muchas gracias por estar aquí y por estar en nuestro entrenamiento. Y por supuesto que yo también quiero viajar a México. Así que nos vemos ahí. Bye.